Corren todas distancias a 1.300 metros Ration Flower, su color es gorra negra Se ubica Eume Recordo Preparándose Fierro Flyndona en la delantera Segunda Gerusa Esta cuarta distancia Tercera Perla del Austro Cuarto por fuera Michilitina Quinta Anila Sexta Eume Recordo Séptimo por fuera Aizandunga Las últimas ubicaciones En la curva de los 900 Lima Town Ration Flower Green Mile Girando la curva Perla del Austro Es la delantera Segundo Michilitina Tercero Flyndona Cuarta Gerusa Quinto Aizandunga En la sexta ubicación Eume Recordo Las últimas ubicaciones Quedan Lima Town Nila Ration Flower Green Mile Entrando a tierra derecha Perla del Austro Sigue en la delantera Segunda Michilitina Que está a medio cuerpo Tercero Flyndona Cuarto Eume Recordo Los 400 En la quinta ubicación Gerusa Más abierta Aizandunga Perla del Austro Sigue en la delantera Segunda Michilitina Tercero Flyndona Cuarta Eume Recordo Quinto Gerusa Sigue en la sexta por fuera Aizandunga 200 metros finales Mantiene Perla del Austro En la delantera Con dos cuerpos de ventaja En el segundo Gerusa Tercera Eume Recordo Cuarto Michilitina Quinto por fuera Aizandunga Mantiene en la delantera Perla del Austro Cuerpo y medio Gana Perla del Austro Agerusa Tercero Me Recordo Cuarto Michilitina Quinto Aizandunga En el sexto queda Ration Flower Después viene Lima Town Flyndona Green Mile En la última ubicación Nila Tercera Plane univers adoption Tercera Tercera Amer Cal Tercera Certe cuarto At Gracias. Novena carrera, clásico, premio, club hípico de Santiago. Primero el 3, Perla del Austro. Segundo el 4, Jerusa. Tercero el 8, Eume Recordó. Cuarto el 7, Michelitina. Quinto el 10, Aizandunga. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a pescuezo, el tiempo, minuto, 17 segundos y 37 centésimas. Playendona en la delantera. Segunda Jerusa, esta cuarta distancia. Tercera Perla del Austro. Cuarto por fuera, Michelitina. Quinta, Nila. Sexta, Eume Recordó. Séptimo por fuera, Aizandunga. Las últimas ubicaciones en la curva de los 900, Limatown. Rassian Flower, Green Mile. Girando la curva, Perla del Austro y la delantera. Segundo, Michelitina. Tercero, Playendona. Cuarta, Jerusa. Quinto, Aizandunga. En la sexta ubicación, Eume Recordó. Las últimas ubicaciones quedan, Limatown, Nila. Rassian Flower, Green Mile. Y entrando a tierra derecha. Perla del Austro sigue en la delantera. Segunda, Michelitina. Que está a medio cuerpo. Tercero, Playendona. Cuarto, Eume Recordó. De los 400. En la quinta ubicación, Jerusa. Más abierta, Aizandunga. Perla del Austro sigue en la delantera. Segunda, Michelitina. Tercero, Playendona. Cuarta, Eume Recordó. Quinto, Jerusa. Sexta, por fuera, Aizandunga. 200 metros finales. Mantiene Perla del Austro en la delantera. Con dos cuerpos de ventaja. En el segundo, Jerusa. Tercero, Eume Recordó. Cuarto, Michelitina. Quinto, por fuera, Aizandunga. Mantiene en la delantera. Perla del Austro. Cuerpo y medio. Y gana Perla del Austro a Jerusa. Tercero, Eume Recordó. Cuarto, Michelitina. Quinto, Aizandunga. En el sexto queda Rassian Flower. Después viene Limatown. Flyendona. Green Mile. La última.